Secretos de los Famosos Geraldine Bazán y sus mosqueteras se fueron a volar. La famosa actriz Geraldine Bazán y sus hijas siguen experimentando momentos inolvidables que quedarán grabados por siempre en sus memorias y también en las redes sociales para sus fans. Como parte de su nuevo destino turístico, la actriz mexicana visitó Puerto Rico en compañía de sus pequeñas Elisa y Alexa, quienes por primera vez dieron un emocionante paseo en helicóptero en el viejo San Juan. Así lo presumió la expareja de Gabriel Soto por medio de unos videos compartidos en sus redes sociales en el que se aprecia el espíritu aventurero de las niñas. Geraldine Bazán sigue en Puerto Rico cumpliendo compromisos laborales y no para de presumir el cuerpazo que tiene. Ahora se dejó ver desde la Isla del Encanto con una minifalda blanca y un body negro dejando claro que su belleza es sumamente extrema. Sus hijas, por andar de vacaciones escolares, estaban junto a ella y se fueron a dar un paseo de altura y en helicóptero. Se nota que la actriz ha dejado de lado todos los conflictos con su ex esposo y padre de sus hijas, Gabriel Soto, por su nueva pareja Irina Baeva. Geraldine ha demostrado que lo único importante para ella en este momento es su trabajo y sus hijas, a quienes les está dedicando todo su tiempo libre. Les tengo una sorpresa y miren nada más, es la primera vez que las niñas se van a subir a un helicóptero. Así que aquí tenemos a una bastante nerviosita, se le escucha mencionar en referencia a Alexa, su hija menor, quien lógicamente se sentía un tanto ansiosa. Por su parte, Elisa encontró a un perrito de nombre Zully a su mejor aliado para enfrentar el reto que le esperaba en las alturas. Elisa ya agarró aquí a Capitán Zully para que nos acompañe y estamos muy felices, expresó la actriz Geraldine Bazán. Pese a ligero nerviosismo imperante, las mosqueteras superaron la prueba y la pasaron de maravilla al surcar los aires de la Isla del Encanto, forma a apreciar una vista privilegiada que seguramente recordarán para toda la vida. ¿Qué tal Elisa? Espectacular, ¿verdad Miranda? Bueno, sí, Andá sobrevivió a su primer viaje en helicóptero, ¡bravo! Dice de manera resuelta la actriz durante pleno vuelo, mientras que las niñas estaban en la parte trasera de la nave. Tras un año un tanto complicado a nivel personal para la actriz por su mediática separación con Gabriel Soto, Geraldine ha sabido sacarle provecho a la vida y ha demostrado que sus niñas son lo más preciado que tiene ahora por el momento. ¿Y tú? ¿Qué opinas de esta aventura de las tres mosqueteras? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Esto fue Secretos de los Famosos. Soy Carla, hasta el próximo secreto. ¡Gracias!